Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, soy José del Santepulto en Madrid y de Trasteo en Zara, los Saturnes en Cádiz. Y bueno, para quien no me conozca, aunque soy marileño, soy enamorado de Cádiz, llevo allí ya 10 años viviendo en Zahara. Y nada, es un mensaje para daros ánimo y para deciros que aquí estamos, aquí estoy, para que nos apoyemos unos a otros y que estoy seguro de que entre todos saldremos adelante y podremos remontar esta situación porque somos un pueblo grande. Así que un besito y nos vemos pronto. Gracias chicos.